Entre la espada y la pared me encuentro, atariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel y despertándome en silencio Entre la espada y la pared me encuentro, como un ladrón me siento que estoy preso Porque aunque nunca le engañe, en pensamientos días de amén Entre la espada y la pared ¡Suscríbete al canal!